Es el ridículo. Bueno, mientras vamos a irnos a otro tema en lo que lo buscan, ponme este y lo buscas, ¿no? Vamos a ver con otro tema. Rápidamente, el día de ayer, es importante este tema, diputados avalan en lo general que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas y extinguir recursos. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaba? Lo que pasaba, si se acuerdan, es que gracias a Medina Mora no podía la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas. No podía hacerlo porque los corruptos se amparaban y los jueces los bloqueaban. Entonces, le hicieron un cambio completo para que pudieran congelar cuentas y saltarse la jurisprudencia de Medina Mora. Entonces, ¿qué dice la nota? Dice, se aprobó la Cámara de Diputados en lo general la minuta para que le otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operación con recursos de procedencia ilícita. O sea, que finalmente estén, vamos a decir, vinculados de una u otra manera, no solo a los narcos, pero sí también a la cuestión del lavado de dinero. Primero, el dictamen fue avalado con 308 votos a favor de Morena y 141 en contra. En este dictamen se prevé agregar un capítulo quinto a la Ley General de Instituciones que se llamará de la Garantía de Audiencia para que los usuarios de cuentas que hayan sido congeladas podrán defenderse y comprobar sus ingresos antes de su extinción. O sea, ¿qué sucede? O sea, lo que quieren ahorita es que congelar la cuenta, pero una vez que congelen las cuentas, quieren tener en menos de un mes, según yo tengo entendido, quieren poder aplicar la exención de dominio. O sea, quieren poder subastar el bien. O sea, congelan la cuenta, decomisen la propiedad y en un mes subastan la propiedad. ¿No? O sea, quieren hacerlo fast track. O sea, es importante este momento porque podrá, pues, la Unidad de Antigencia Financiera adentrar a salvar el escollo, el escollo original en donde no se podía... A ver, ponme a mí, mientras... El escollo original en donde ahorita no pueden congelar cuentas, digo, por irónico que parezca, no lo pueden hacer por una jurisprudencia de Medina Mora y ahora ya lo van a poder hacer por este cambio. Obviamente el PRI va a votar a un favor, pero Morena votó en contra. Sin embargo, hubo un momento... Bueno, antes... Bueno, ahí estamos a acabar y se les voy a presentar el de Marco Ordaz. Pero hubo un momento en donde las cosas se pusieron muy ríspidas. Porque de manera inopinada, una diputada de Morena metió una reserva, o sea, una votación particular, y armó una bronca, una reserva en donde le pedía que no fuera tan rápidamente o tan fast track la llamada extensión de dominio, sino que hubiera un tiempo en donde pudieran incluso los que fueron afectados pedir una aclaración. Por ejemplo, ahorita se ha comentado mucho el caso de Enrique Guzmán, al que le fueron congeladas sus cuentas, el SAT, él no sabe ni por qué. Entonces decía, y creo que a otro diputado le fueron congeladas sus cuentas y tampoco saben por qué. Entonces lo que pedía esta diputada de Morena era que, bueno, no fuera tan rápido. Una reserva en contra del espíritu de la ley y en contra de Morena. Pero lo metió una diputada de Morena. Bueno, el chiste es que todo esto llevó a que se llevara la votación y se votara a favor de la reserva. En fin, todo esto detonó un conflicto en la Cámara de Diputados. Vamos a ver algunos videos. Primero, el de El Diablo. Un respetuoso extrañamiento por su inusual prisa para cerrar el tablero de votación en el momento justo. Es la primera vez que se tiene este procedimiento. Y le pido que precise la votación, que le pida la secretaria, precisa la votación, por favor. Permítame, diputado, silencio, por favor. Silencio, orden y respeto. Justamente la votación anterior también se respetaron los tres minutos. Si es que no es la primera vez que se hace así. Y bueno, ahí sigue hablando la diputada Morena, digo Morena, la del PAN, que es Lucía Rojas, ¿se acuerdan de esta? Que está ahí, está peleando con Mario Delgado. ¿Y por qué está ahí? Porque Mario Delgado la puso ahí. ¿Se acuerdan? Aquí lo habéis comentado. Era un error del Morena dejar al PAN la mesa directiva. ¿Por qué? Porque precisamente con este control que tienen, por ejemplo, de las votaciones, pueden sabotear la sesión. Y lo hicieron el día de ayer. Sabotaron la sesión porque, bueno, por las circunstancias que sean, honestamente no sé si son genuinas o perversas, la diputada Morena se fue por la libre, metió una reserva que le quitó, por así decirlo, dientes a la UIF. No muchos, pero le quitó. Y entonces esto detonó, ¿no? O sea, pero se fue por la libre. Los periodistas y pacientes se dieron cuenta, porque los de Morena votaron a favor de esta reserva, los de Morena no estaban en la lela, no votaron bien y ganó la reserva. Y entonces detonó ese reclamo. Pero después también el siguiente conflicto, la pelea en donde llegó Mario Delgado a reclamarles. Entonces ahí ya llegan, hay Mario Delgado a la derecha, se dan cuenta, enojado. Y entonces los de Morena van subiendo, finalmente porque le van a reclamar a Laura Rojas, la panista, que porque es lo que había hecho, ¿no? Y ahí le reclaman, no, que estaba mal. Miren a Mario Delgado, ponen pausita ahí, ponen paus ahí. Vayan, vean, Mario Delgado a la derecha, reclamándole a Laura Rojas. Si claro hubiera sido Dolores Padierna, que es la que está a la izquierda de Laura Rojas, está sentada también, es la que era la presidenta de la mesa directiva, antes, es la propuesta, no, era por fin, pero era la propuesta. Hubiera sido Dolores Padierna, la presidenta de la mesa directiva, no hubiera pasado esto, pero aquí sí pasa, ¿no? Mario Delgado, vean, vean, vean cómo es Mario Delgado, vean, vean cómo es, no, está mal, está mal, sí, no, no, no. Y la otra panista, finalmente amachada, ¿no? Y ahí le reclama, este, eh, ay, déjame verla. O sea, qué ganas del Morena, es un error. ¿Por qué? Porque le entregaron al PAN la mesa directiva. ¿Por qué? Porque hay que cumplir acuerdos. No. Mira, si enfrente, los panistas están, no solo, no solo están, no solo están en contra de ti, que se entendería, sino están incitando a golpes de Estado, convenciendo a generales del ejército y al ejército de Estados Unidos, a invadir México, lo que menos es ahorita, es una cuestión de cumplir acuerdos. No. Hay que ejercer la mayoría. La mayoría, porque los votos dan la legitimidad a Morena para que ejerzan en completamente su mayoría. Pero bueno, de todos modos, creo que hoy se va a corrigir este entuerto, porque todavía sigue la sesión abierta, todavía faltan algunas reservas que se voten, tal vez, cambien, pueden mandar la reserva original y se vote, no lo tengo muy claro, lo está leyendo a Tatiana Cloutier, pero, sin embargo, a pesar de todo, la unidad de inteligencia financiera va a tener más dientes. O sea, va a ser más efectiva el próximo año. Significa que van a haber más bloqueos de cuentas, más extensiones de dominio y más subastas de corruptos, de bienes de corruptos. Porque esta no se puede. Y mientras, ¿qué sucede? Bueno, la derecha está tan enojada con Santiago Nieto, que vean aquí. Santiago Nieto, dice, lo quiere mandar de embajador en el Reino Unido. Según la columna de Darío Celes, que dice que va a haber cambios de gabinete y entonces dice, Alejandro Hertz y Santiago Nieto, a ver, pónmelo ahí, están supuestamente enfrentados, ¿no? Supuestamente, yo no lo veo, pero bueno, dice, el primero mucho más ortodoxo, con estrategia diferente y tiempos políticos distintos. Por eso quieren a Santiago Nieto de embajador en el Reino Unido. Ah, sí, lo quieren exiliar a Santiago Nieto. Es una piedrota en el zapato. Entonces inventan un pleito que yo no veo honestamente que haya pleito entre Hertz y Santiago Nieto. Tal vez lo haya, pero yo no lo veo. Generalmente, cuando hay pleitos se notan, se los diría, no tendría por qué mentirles. Pero de ahí, a pesar de vos, aceptar sin considerar que hubiera pleito, yo no veo que a Santiago Nieto lo manden como embajador del Reino Unido. ¿Cómo? Uno de los funcionarios más eficaces en el combate a la corrupción lo vas a quitar y lo vas a mandar como embajador del Reino Unido. ¿Por qué? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Y más, si le van a dar más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera. Menos. Esa es la realidad. Pero bueno, para que vean cómo se maneja la derecha. De no nos